Felicidad es plena, estoy muy contento por este paso en mi carrera, que el atletico se haya fijado en mí, tener la posibilidad de jugar acá para mí es un sueño. Un placer seguro, aprender todo lo que pueda del entrenador, de sus colaboradores, mismo de mis compañeros también. No intento ser ordenado, intento cumplir con lo que me pide el técnico en diferentes partidos. Obviamente cada partido es diferente y dependiendo de lo que pide el entrenador para cada partido estar listo. Ayudar en ataques, citar la posibilidad, si es un partido que se puede atacar, sino a defender como buen defensor. Espero pronto conocerlos, espero pronto poder tener la oportunidad de estar en cancha y disfrutar de ellos. Y nada, que de mi parte, responsabilidad, sacrificio y todo lo que consiga el club. Aún paleti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!